Viajero, tú que viajas, alza la vista, observa, comprende y serás. Es ya la hora 10. La hora 10, por Benjamín Sorari Parravecini. Pasajero, que llegas. Hombre viajero, que corres el mundo en pos de hospedaje. Que corres tras realidades que esperas guardar, conservar y ampliar sin término alguno. Olvidando que tú, como todo viajero, tienes tu estada en el lugar por contado en determinado tiempo. Y que terminado éste, luego de abonar el albergue vivido, debes regresar hacia el puerto de partida. Abandonándolo todo, solamente portarás el pequeño bagaje que trajiste. De que regresarás, tal vez cuidado, tal vez deteriorado. Mas con él volverás. Tú que viajas, observas encandilado y no descubres la belleza de las cosas bellas. El paisaje de los 100 paisajes. La música de las mil músicas. Nada de ellos soslayas. Tú, en cambio, empeñoso, tratas de descubrir el humano placer, la banal costumbre, el juego elóptico y la relajante concupiscencia oculta. En los seres que, como tú, viajan sumidos en deseos liberales. Dime tú que viajas. ¿Has detenido tu paso ante el templo de Dios? Por supuesto que así lo has hecho. ¿Acaso hablaste con él? Sí y no, me dirás. ¿Hablaste con el retirado servidor del alto que allí ora? Sí, hablé con él, agregarás. ¿No hablaste contigo mismo? No, no, contestarás. Esquivo y callarás en reflexión, sin distancia. Hermano viajero, el correr la tierra encierra sorpresas que nublan al tiempo. ¿Sabes acaso, Andarín, del planeta en evolución, que llegó el hombre a él para servir al semejante, mas no para ser servido? ¿Sabes que la mano que con orgullo luce no te fue dada para jugar con oros, mas sí para mitigar padeceres, para acariciar en calidad y ternura? ¿Sabes acaso que si ojos llevas sobre tu dorado rostro, no te fueron otorgados para descubrir ficticias situaciones, ni oropeles inútiles, mas te fueron entregados para encontrar al Señor y portar su luz al ciego, enseñándole a conocer aquella real presencia y su divina palabra. Tú no eres, hombre Andarín, un ser que corre solo por correr los senderos que llaman. De sobra sabes que el correr por correr, dejando de lado todo aquello que pudiese enturrir a tu excursión recreativa, no es verdadero el viaje. No es agradable al Señor. Por momentos marchas tu paso sin mirar tras tus espaldas, ignorando lo que tras ella sucede. ¿Pudiera él acaso alzar un traicionero brazo e intentar herir tu cuerpo en misión? No miras el lugar que pisas, no miras el allá que espera, no descubres el rincón del cielo que podría ser un día tuyo, que por correr en el rosado vacío perderás. Eres petulante, eres presuntuoso, al deducir y asegurar que el mundo es únicamente tuyo y que tuyas son sus riquezas. Muchas manos para un desdichado pobre, muchas bocas para tan amargo comer. Comprende pues que en tu peregrinar incierto, solo y egoísta, no hallarás jamás ocasión de tener el halago, de donar una palabra, de entregar una sonrisa, de curar a un enfermo, de dejar una limosna, de ser útil a quien necesitara. Mas si exiges abiertamente que lo sean contigo, en perfección obligada, iluso, eres turista viajero, abandona ese correr fatigable y estúpido, realízate en la verdad. Ha llegado el momento en que el itinerario de viajes cambiara, y tú que aludaste lujos y vanidades, desesperarás al no hallar ya todo aquello que sos lazo. Todavía aguarda por ti un tiempo y un medio tiempo, por lo tanto levanta la vista y mira la paz del destino que lleva a tu brazo. Míralo, hoy el alto llora por su ser extraviado, que alcanzó la sentencia del final, y no lo cree. Marcharon los tiempos, ellos se fueron, y con ello los seres que supieron acompañar tus primeros pasos. Se alejaron las sanas costumbres y las verdades celestes. Has quedado solo ante el apagado fuego del terminado viaje. Álzate viajero fatigado de la tierra en bromas. Debes ausentarte y arreglar tus confundidas cuentas, porque los instantes ya contados son el tiempo del tiempo y medio, y porque Dios desde lo alto ha dicho, mi morada es de anchas puertas, mas por ellas solamente pasarán los humildes de calidad y amor. Viajero, tú que viajas, alza la vista, observa, comprende y serás. Es ya la hora diez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!